Trabajé más de un año buscando, indagando, y ahí, más allá del comando que ingresa en el continente, de la manera en que lo presenté, el libro, es la motivación que tenía y la explicación, que eso me parece que es lo más interesante del libro. Entonces ahí entendí que había tres semanas en que Inglaterra priorizó el continente como teatro de guerra. El hilo narrativo del libro es la escuadrilla de Super Etendard que complica muchísimo a Gran Bretaña y por eso toman la decisión de enviar un comando para explorar y o atacar esa escuadrilla. Pero lo más interesante es que ellos ya tenían preparado dos aviones Hércules para desembarcar, aterrizar en Río Grande, justamente en la pista, y por 12 minutos hacer fuego a todo lo que vieran, con un grupo de 60 hombres que ya estaba preparado para salir. Algunos lo presentan como la última batalla de la Segunda Guerra Mundial, yo lo planteo como la primera batalla de la era moderna, por el tipo de... por el Super Etendard, básicamente, por aviones con misiles, que pueden impactar desde tan lejos, porque si bien existían los aviones mar-mar, de buque a buque, esta es la primera vez que se utiliza un misil Exocet de 40 kilómetros en combate, y lo prueba la Argentina. Como corolario de mi libro, de alguna manera, lo que yo cuento que fue un teatro, que la Guerra de Malvinas se tiene que empezar a contar integralmente el continente en las islas, porque las islas no podían estar en todo ese periodo sin la protección del continente, es decir, las islas tuvieron la protección constante del continente, y cuando el continente vio minadas sus fuerzas aéreas, las tropas británicas asediaron Puerto Argentino y le eliminaron la resistencia en tres días.